Y hola muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Víctor y en este video de hoy te traigo una información súper súper rápida Si es rápida, porque estoy demasiado emocionado y ya no sé ni vocalizar por la pedazo de información que me acabo de encontrar en Twitter Estaba navegando por Twitter hasta que de repente encontré un tuit de Lalo Garza Publicando otra vez la fecha de estreno de Dragon Ball Super que es el 5 de Agosto A las 17, solo por Cartoon Network y dirigido por sus servidores, de Cartoon Network obviamente Y le respondieron en el tuit si los openings y endings iban a estar doblados al español latino y todo lo demás O si lo iban a dejar en japonés, a lo que este respondió que iban a estar doblados O sea, ya el miedo que tenía en el video anterior sobre los openings y endings en español latino o en japonés Ya se me pasó, porque obviamente aquí acaba de confirmar que, o sea, el tipo sí sabía O sea, sí sabía, no quería decir nada para no ruinar la sorpresa Así que atentos chicos, ya que el primer opening que vamos a escuchar puede ser de Adrián Barba o de quien sea Quizás de César Franco, no sabemos de quién Pero ha puesto Adrián Barba Así que bueno gente, de verdad, esta fue una información rápida porque fue lo que recién acaba de pasar hoy Y bueno, espero que te haya gustado la información No olvides suscribirte si no te has suscrito, ya no puedo ni vocalizar Así que ya sabes Obviamente, si eres fanático del opening, o sea, estabas esperando el opening en español latino Pues ya puedes morir en paz, no mentira Que te digo hasta para que veas Dragon Ball Super Así que bueno, nos vemos hasta un próximo video Cuídense mucho y recuerden que les voy a seguir teniendo información referente a lo que esté saliendo en estos momentos Cuídense mucho nuevamente Adiós Gracias